En los años de aprender, es cuando su hijo más necesita de usted. Ayúdelo a comprender la justicia, la belleza, la alegría de vivir, ayúdelo con paciencia, con amor y una buena alimentación, con la mejor leche, nido instantáneo. Para los que están creciendo, leche nido, porque sólo un ser vital, educado con cariño, es capaz de devolver amor. Leche nido es en este.